Es un procedimiento que se hace en patologías estructurales que venimos haciendo ya un par de años, pero esta es la primera que hacemos en la válvula mitral. Teníamos procedimientos previos en la válvula órtica, que también es un procedimiento estructural, que es el implante del TAVI. Actualmente lo que hicimos es un cierre de la válvula mitral que tenía insuficiencia valvular. Son pacientes que tienen un corazón agrandado, que tienen insuficiencia cardíaca y eso lleva consigo un aumento del área de la válvula mitral y produce una insuficiencia. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos un dispositivo a través de la piel del paciente, transcutáneo, con anestesia general, pero el paciente no tiene que hacer una cirugía mayor, no tiene que abrirse al pecho. Entonces lo que se hace es introducir un catéter, se va a un dispositivo que se llama MitraClip, que es una especie de ganchito que lo que hace es clampear las hojas de la válvula mitral. Genera una disminución del área de apertura y disminuye la insuficiencia. ¿Qué es lo novedoso de esto? Primero que es un procedimiento percutáneo, que tiene baja mortalidad, un 98% de posibilidades de éxito técnico y en cuanto al resultado clínico, redujo 67 para 70% las internaciones por insuficiencia cardíaca, que es una de las cosas que uno tiene en cuenta y en los últimos trabajos también hablan una reducción de la mortalidad de casi el 10%. Gracias por ver el video.